Y esto es algo que realmente tiene que ponernos en alerta a nosotros los concejales dado, si ustedes analizan el presupuesto que históricamente ha tenido el municipio de Montería se dan cuenta que dentro de los ingresos propios que entran a este municipio el segundo que más aporta es el del comercio, después del impuesto predial y con esto es que funciona el municipio de Montería, con esto es que se pagan todas las bolsas de empleo, con esto es que se paga la nómina central porque aquí hay distintas nóminas con estos recursos es que se apalancan los créditos que tiene pendiente el municipio de Montería con la banca en general es decir, esto se puede prestar para que el municipio se desfinancie y pueda empezar a quedar mal en algunos compromisos que tiene a mí me gustaría citar acá con la anuencia de ustedes al secretario de Planeación y al secretario del Gobierno y a la secretaria de Hacienda, que son las tres carteras que tendrían que ver con esto qué salida le va a dar la administración municipal a este sector este sector no lo podemos descuidar siempre como concejal le he dado la importancia al que contribuye con sus impuestos al sostenimiento de este ente territorial y nosotros como concejales estamos llamados a proteger este renglón tan importante para el municipio de Montería se hace necesario que se planteen alternativas de solución o de mejoramiento para este renglón económico del municipio de Montería es decir, debido protección que다는 que listed sigue que agrade